durante la pandemia el ministerio de educación invirtió entre noviembre del 2020 y marzo de 2021 unos 19 mil millones de pesos en la compra de laptops tabletas netbooks y otros dispositivos y accesorios para estudiantes y profesores en dos procesos de licitación uno con suplidores locales y otros con el programa de las naciones unidas para el desarrollo el inventario realizado en el almacén del gabinete de transformación digital para los equipos tecnológicos del programa de las naciones unidas para el desarrollo del ministerio de educación habían 281 mil 417 laptops netbooks y tabletas de la licitación internacional realizada a finales de 2020 para la compra de 800 mil dispositivos para ser usados en la educación a distancia que junto a otros componentes electrónicos guardados en el depósito tienen un valor de 4 mil 120 millones 15 mil 820 con 69 centavos hay que destacar que en marzo la universidad autónoma de santo domingo inició la entrega de 100 mil dispositivos a sus estudiantes de los adquiridos por el ministerio de educación para evitar el deterioro de estos equipos en el almacén la resolución de la jueza del segundo juzgado de instrucción del distrito nacional patricia padilla establece que lo cometido por el ex oficial de la armada y ex presidente de la dirección nacional de control de drogas félix alburquerque compres contra manuel duncan fue un homicidio voluntario y no un asesinato como establecía la acusación formal del ministerio público así lo hizo saber el abogado domingo ramírez representante legal de la familia del comunicador manuel duncan ultimado el 19 de agosto del 2022 cerca de un establecimiento comercial de la avenida núñez de cáceres casi esquina rómulo betancourt el ex militar que guarda prisión preventiva en najayo hombres fue enviado esta semana a juicio de fondo por la justicia dominicana si hay búsqueda esa búsqueda esa mía así respondió el titular del instituto nacional de bienestar estudiantil y navíe víctor castro a las críticas que ha generado el recién anunciado cambio de uniforme escolar especialmente a aquellas que se inclinan hacia supuestas irregularidades en las licitaciones y el valor de la inversión el funcionario explicó que el cambio de uniformes de escuelas públicas no implica un costo superior para el estado dominicano indicando que para el año 2021-2022 se gastó alrededor de 2.400 millones de pesos para comprar 600.000 kits de uniformes pero este año se entregarán los mismos kits a un número considerablemente mayor de estudiantes el presidente de los estados unidos joe biden avanzó esta semana que su gobierno está preparando una nueva normativa que obligará a las aerolíneas a otorgar compensaciones extras a los pasajeros cuando ellas sean las responsables de los retrasos y las cancelaciones mi administración propondrá una nueva regla histórica que obligará a todas las aerolíneas de los estados unidos a compensar con comidas, hoteles, taxis, tarifas de cambio de reserva y efectivo, millas o cupones de viaje cuando sean culpables de la cancelación o demora dijo en una declaración ante la prensa hasta ahora solo hay dos grandes aerolíneas Alaska Airlines y JetBlue que además de las compensaciones habituales como vales para comida o noche de hotel ofrecen bonos de viajes cuando la diferencia respecto a la hora inicial de salida supera las 3 horas los 9 miembros, 6 hombres y 3 mujeres que forman el jurado en el caso por supuesta violación contra Donald Trump han alcanzado esta semana un veredicto en tiempo records menos de 3 horas el jurado ha determinado que no hubo violación pero si abuso sexual en un caso civil no penal en el que además del fallo también ha acordado la cuantía de la indemnización que solicitaba la denunciante la ex columnista de L.E. Dean Carroll que será de 5 millones de dólares algo más de 2 millones como culpable de los abusos y casi 3 millones por difamación según la denunciante Carroll presentada al calor del movimiento MeToo Trump la violó en un probador de unos almacenes de lujo en Manhattan un jueves de la primavera de 1996 algo que el magnate ha negado siempre luego en 2019 cuando Carroll se atrevió a contar públicamente lo sucedido en un libro de memorias la difamó con dos mensajes sangrantes en las redes sociales lo que la denunciante asegura que arruinó su reputación de todas las acusaciones de comportamiento sexual inapropiado que ha perseguido a Trump en las últimas décadas esta es la única que ha llegado a juicio en un momento en el que el aspirante a la reelección en 2024 afronta una batería de procesos fiscales y políticos a- alex a- 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 a a- a- ¡Gracias!